Está arriba, ahí estamos. Nos encontramos en el volcán, uno de los más altos a 3,768 metros sobre el nivel del mar. Cada vez más está San Pedrano, Chacánay, el pueblo del Tochchum, San Pedro de Zacatepeques. Nos permite también darnos la fuerza, la valentía, como sea cada una de las mujeres quienes se la abordan, siempre llevando la implementaria en parte de la mujer indígena. El valor que tiene cada una de ellas es impresionante. Pero esa es la fuerza que nos permite seguir adelante, la valentía, la tenacidad, el esfuerzo constante. Y sobre todo, venir acá y cada punto de Guatemala, seguir disfrutando el corazón de la primavera. Siempre en estos puntos nos permite apreciar diferentes volcánes. Volcán Acatenango, volcán de agua, uno de los volcánes más altos. También parte que conforma la trilogía de volcán Acatenango fue ya parte de este volcán. Bueno, nos permite, bueno, el trayecto se inicia a las 11 de la noche para seguir disfrutando ya, ya. Es hora de estar en este volcán. Bueno, señora Ramírez, siempre agradecer a quienes estamos en este trayecto, las tranquilas y cada paso que hemos dado. Gracias a ustedes también. Permite culminar este año, cerrar este año, con uno de los volcánes más altos, uno de los altos, precisamente, que se encuentra tanto en Escuintia como en Chimilatlán, como también en otros puntos estratégicos. Sabemos que es un volcán activo, las precauciones, en el momento en que decidamos ascender este volcán, siempre con las precauciones de ver guías y como también la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. El frío, siempre es ciencias ante hoy, pues hoy estuvo un día tranquilo, un día nuevo. Entonces, pues, este es el mercado de fútbol, precisamente ya, lo volvemos en este 2023, hace un año estuvimos presentes, entonces nos queda aún más por disfrutar de Guatemala, y pues vamos por los 37, que es lo importante. Yo soy Alde Orozco, un paritaras que vamos a seguir disfrutando siempre del pueblo de Pacucho, San Pedro Zacatepeque, el secuchumense de todo corazón, y ese corazón que nos permite, vaya, que alegría, vean esto, no sé, la felicidad que nos permite adentrar este volcán, y vean ustedes, que venimos a un alta y excelente volcán, y que excelente volcán, y no nos encontramos muy cerca, y no nos encontramos muy cerca, pero estamos hasta este punto, hasta el camino conocido, entonces, gracias por acompañarnos, y bueno, gracias Aventura, y gracias.